¿Qué tal mi gente? Aquí estamos, después de varios años mi compa Kiko Bávolos. Ya hace un chorro de años nos tocó otra vez grabar junto algo de los éxitos de los inicios de Grupo Fernández. Yo sé que a la gente le gusta mucho y vamos a verlo de una vez. ¡Asa! Se abrieron de par en par, con tan solo una llamada, ya se recuperó Mele. M1 dijo a Zambada, usted no más da la orden y se integra la manada. De la noche a la mañana y sin tanto papeleo, atrás dejaba las rejas, también a un cien compañero. Le dio un fuerte abrazo al finis, le dijo afuera nos vemos. Nomás pisaba en la calle y se subió a la blindada, se va rumbo a los llanos. Su gente allá lo esperaba, brindando por su regreso y que de salud gozaba. Y nomás, no se llama el diablo viejo. Se detienen, que hay las caritas, imponente mirada que impacta. Full de seis el número del diablo, y la suerte sigue de su lado. Y no cuida la fuerza de un rayo. Quien vestido el joven tiene estilo, para todo existe un equilibrio. Trenómetro pero siempre activo, mi nombre se esconde en pergaminón. Y en el pecho tatuado al primo. En Europa se relaja, siempre trae a las mejores amas. Para ese lono, playas del Caribe, denle todos los lugares libres. Y allá en Chapa también lo recibe. El elegante y de rasgos muy fino, ropa y diseñador exclusivo. Hugo Bolguchio Ferragamo. Y quizá Luis Huitón, los zapatos. Y en Culiacán lo ven cada rato. Le dicen el diablo. Le dicen el diablo. Y ahora por el que no sé cuándo acaba. Además armadero es su calibre. Pistola sin igualdad de mi colección es privada. Herencia es herencia de mi padre. La humildad de todo me distingue entre los grandes. Pero no soy nada dejado. De mis tíos yo lo he heredado. Del Señor. El Señor de la montaña. Mi Dios siempre me respalda. Siempre te voy a admirar. Del Señor. Del que usaba botes blancas. Mi tu Arturo de Traleiva. Nunca te voy a olvidar. Y esto es Kiko Ábalos. Grupo Fernández. Aquí andamos de regreso. ¡Ánimo! Para todo nuestro público de años. Un homenaje para ustedes con mi compa Kiko Ábalos. Ahí estamos al tiro. Grupo Fernández. ¡Pasa!